Trabajadores, clientes y usuarios de Zona Franca se tomaron las dependencias del edificio de convenciones de Sofri, exigiendo el final paro que comenzó este miércoles 30 de noviembre. Fue así como cientos de personas llegaron hasta el lugar para exigir que se deponga la movilización, que ha afectado al sistema producto del bloqueo hecho por parte de los cargadores del mall y el recinto amurallado que exigen un vínculo contractual a la administradora. ¡Gracias!